¿Qué tal amigos? Esto es Ecuador Olímpico. Como siempre, trayendo para ustedes la mejor información deportiva nacional y mundial. Hemos tenido una semana cargada de actividades como lo fue el suramericano de marcha, el arribo de nuestros deportistas, con medallas y brillantes participaciones. Todo esto y mucho más en nuestro programa que arranca en este momento desde el Museo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Bienvenidos. Atletismo consigue una nueva clasificada a Juegos Olímpicos, siendo esta la número 25 en conseguir un cupo rumbo a Río 2016, la cita deportiva más importante del mundo. Veamos detalles de todo esto en la siguiente nota. Marisol Landazuri se convirtió en la ecuatoriana número 25 en clasificar a los Juegos Olímpicos Río 2016, tras imponer la marca en los 100 metros planos del Grand Prix sudamericano Richard Borotto, que reunió a unos 80 atletas de 10 países de la región en la pista Jefferson Pérez de Cuenca. Me siento segura de lo que hago, capaz, soy luchadora y sé que lo voy a lograr, voy a hacer una buena participación, porque no es solo ir a correr, tienes que hacer un buen papel como persona y como deportista. Landazuri cronometró 11.26 segundos para levantar la medalla de oro en los 100 metros planos por encima de la chilena Isidora Jiménez y la venezolana Median Vargas. En 200 metros logró la presea de plata con 23.35 segundos y quedó muy cerca de la marca para Juegos Olímpicos. Desde el año pasado, febrero del año pasado, me estaba buscando, no sabía dar oportunidad, pero ya estamos en lo que estamos y gracias a Dios lo logré hacer. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Atletismo, Manuel Bravo, destacó el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano para conseguir un buen nivel técnico en el certamen. Bueno, yo públicamente tengo que agradecer a la gestión del abogado Augusto Morán, que es uno de los artífices de la clasificación de Marisol. Le digo por qué. Básicamente nos preocupamos en traer a las siete mejores corredoras de 100 y 200 metros. Eso da talla de que la deportista Landazuri tuvo exigencia para poder competir. En el evento, la atleta que representa a Guayas recibió la medalla de oro de manos del presidente del COE, Augusto Morán Núquez, quien la felicitó por su logro. Bueno, muy contento como Comité Olímpico Ecuatoriano, como deporte nacional, que Atletismo sume a una deportista más que esté presente en los Juegos Olímpicos de Río 2016, realmente esperábamos. En el certamen categoría mayores, además destacaron deportistas juveniles nacionales, como Andrés Landeta, quien se llevó la medalla de oro en salto largo, con una marca de 7.64 metros, mientras que José Pacho hizo lo mismo, pero en el salto con Garrocha, con su marca 5.30. La juvenil Maribel Caicedo, campeona mundial de menores 2015, fue cuarta en los 100 metros vallas, donde intervino con vallas más altas y se enfrentó a deportistas de talla mundial. Marina Pérez, deportista de tiro, clasificó los Juegos Olímpicos hace varios meses. Fue de hecho la primera ecuatoriana en obtener un cupo para la cita olímpica más importante del mundo. Se encuentra desde allá en Río de Janeiro, preparándose en una base de entrenamiento y lista para participar en un preolímpico. Veamos más de todo esto a continuación. La ecuatoriana Marina Pérez, quien está clasificada a los Juegos Olímpicos Río 2016, viajó a Río de Janeiro, Brasil, para formar parte de una base de entrenamientos y luego participar en el preolímpico de tiro deportivo con el auspicio del Comité Olímpico Ecuatoriano. Estaré concentrada como un campamento entrenando en Sao Paulo unos días previo al preolímpico. Esta ayuda o este sustento que me está dando el Comité Olímpico, la verdad estoy muy agradecida, ya que me ayuda en enfocarme previo al preolímpico, a estar enfocado en lo que tengo que hacer, enfocarme en entrenar y previsualizarme o predefinir mi mente, enfocándome en lo que tengo que hacer, en competir y en los aspectos técnicos. La Copa Mundo se desarrollará del 13 al 25 de abril en Río de Janeiro y es un preámbulo de lo que será la competencia de la disciplina en los próximos Juegos Olímpicos. Me ayuda en el sentido de ya visualizar y verme en los Juegos Olímpicos, saber mi competencia, el nivel que se está dando, mi propio nivel a nivel mundial. También me ayuda en ya previsualizarme en cuanto a la luz, saber a qué me abstengo y ya tener estrategias y tácticas para mi competencia, para los Juegos Olímpicos, mejorar ello. Marina, que fue la primera deportista ecuatoriana en clasificar a Río 2016 en el 2014, participará en los 25 metros pistola. En el certamen competirán también los ecuatorianos Mario Vinuesa, Isabela Wolk, Sofía Padilla y Diana Durango. El retorno de la tricolor está planificado para el 22 de abril. Para ampliar esta información, no dejen de visitar nuestro sitio web, www.coe.org.es Es hora de hacer una pausa, amigos, pero enseguida regresamos con mucho más de Ecuador Olímpico. Ya volvemos. Bueno, la marcha para mí es ahora mi vida, en realidad. Estoy comprometido al 100% con el deporte, con el país, la ciudad. Entonces, creo que son tantas cosas que me ha dado la marcha. Entonces, quiero hacer lo mejor posible estos Juegos Olímpicos para poder retribuir tantos que decidió de eso. Misión Río 2016 Misión Río 2016